Bien. En la segunda parte, lo que vamos a estudiar son los algoritmos de búsqueda en espacios de Estado con información. Y la información la vamos a ver de dos maneras. Información sobre el coste e información sobre las jurísticas. Ya veremos qué es lo de las jurísticas. Bien. Cuando nosotros hemos estado haciendo el problema de búsqueda, mirad que de los contenedores que habíamos estudiado, hemos usado dos. Hemos usado pila y hemos usado cola, que nos ha dado lugar a los dos métodos de búsqueda, en anchura y en profundidad. Pero había otro tipo de contenedor, que era el de las pilas, sería las colas de prioridad, en donde se ordenaban los elementos de las colas según una función. Bueno, pues, en las funciones, en la búsqueda con información, vamos a ordenar los estados como cola de prioridad. Pero, ¿quién es lo que le da la prioridad? ¿Y qué ventaja tiene el usar las colas de prioridad? Mirad, nosotros siempre, cada vez que apliquemos una acción, lo primero es la idea de con coste, es que cada acción tiene un coste. Bien. En el caso del problema del viaje, os acordáis que era en el mapa de Andalucía, el coste, ¿qué puede ser? La distancia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, no solo buscar una solución, sino la solución de menor coste. Y ese coste lo tenemos que tener en cuenta conforme estamos realizando la búsqueda. Bien. Bueno, esto sería más o menos. Y la idea es que, cuando se tengan los nuevos sucesores, se ordenan según el coste. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos al problema del viaje. Mirad, ¿os acordáis lo del mapa, no? Pues, el numerito es en el orden en que lo voy a ir explorando. Primero, inicialmente estamos en Sevilla y quiero llegar a Almería. Entonces, calculo los sucesores de Sevilla. Y de Sevilla puedo ir o a Cádiz, o a Córdoba, o a Huelva, o a Málaga. Es decir, en este momento tengo cuatro estados por analizar. ¿Qué significa hacer la búsqueda según el coste? Pues, esos cuatro, lo ordeno. De esos cuatro, ¿quién es el que tiene menor coste? Es decir, ¿cuál es el que está más cerca de Sevilla? Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga. Bien, la distancia, o la he puesto por debajo, el que está más cerca es Huelva, que tiene coste. Pero de Huelva no se puede ir a ningún sitio que no esté en los anteriores. Así que, ese Huelva no me genera ningún sucesor nuevo. Me quedan tres. De los que me quedan son Cádiz, Córdoba y Málaga. ¿Quién de los tres que me queda? ¿Quién tiene menor coste? Cádiz. Pero si voy al mapa de Cádiz, no puedo ir a ningún sitio distinto de los que ya tenía. Así que este, Cádiz tampoco tiene sucesor. Me queda Córdoba y Málaga. Córdoba tiene coste 120 y Málaga 162. Entonces, cojo antes Córdoba que Málaga. Analizo antes Córdoba que Málaga. Córdoba puede ir a dos sitios nuevos, a Granada y a Jaén. Y los ordeno. Ahora, ¿quién tengo pendientes de analizar? Tengo Málaga, Jaén y Granada. De estos tres, ¿quién tiene menor coste? Málaga. Pues entonces analizo Málaga y me da Granada con un coste distinto. Pues, bueno, se ha llegado a Málaga, a Granada, pero con un coste distinto. Bien. Y así voy analizando el sexto que analizo Jaén y ya llega a Málaga. Pero veis que a la hora, se ve en el primero, a la hora de analizar lo que he hecho ha sido ordenarlo. Y analizo antes los que tienen menor coste. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que la solución que encuentra al final no va a ser la de menor número de pasos, va a ser la que tiene menor coste. Y la solución de menor coste la tenemos aquí, es de Sevilla-Córdoba, Córdoba-Jaén, Jaén-Almería. Que tiene un coste al final de 370. Bien, la complejidad sigue siendo exponencial, ahí no me voy a meter. Pero el otro concepto que es importante porque el coste, lo que me viene a decir es lo que llevo recorrido. Pero es que el problema lo puedo mirar no desde el inicio, sino desde el final. Porque lo que puedo pensar es quién está más cerca del final. Esa idea del qué está más cerca del final es lo que se intenta capturar con la idea de las heurísticas. Las heurísticas vienen del griego, que es ayuda a encontrar. Y la heurística, ¿qué? Pues es una estimación, no es una seguridad, de la distancia que hay al objetivo. Siempre la heurística tiene que ser mayor o igual que cero y la heurística de los estados finales es cero. ¿Por qué? Porque los estados finales ya he llegado. Pero eso de la heurística, tened en cuenta que no es como el coste algo seguro. Es una estimación. Bueno, vamos a ver. Entonces yo puedo, en el mismo problema del viajante, hacer una estimación. ¿Y cómo puedo estimar? Hombre, pues puedo considerar, poner el mapa, un eje de coordenadas, poner las coordenadas de cada una de las ciudades. ¿Y cuál es la estimación para llegar? Pues la distancia euclídea al final. Por supuesto que eso no es la real. Es una estimación, es menor o igual que la real. Así que si cogemos las ciudades y le pongo las coordenadas, ¿quién es la heurística de un estado? Pues la heurística va a ser la distancia de las coordenadas del estado a las coordenadas de Almería, pues Almería es el estado final. Ahora, ¿está clara la idea de heurística? En el caso del mapa está clarísimo. No es una estimación. Esto es una estimación que es distancia euclídea, distancia en línea recta. Bueno, pero otro de los problemas que estudiamos fue el problema del ocho puzle. ¿Os acordáis lo de las piezas que habían que desplazando el hueco, o desplazando una ficha al hueco, acabar ordenándolo? Bueno, en el mapa la idea de heurística era muy simple, porque la distancia euclídea salta a la vista. Pero, ¿y en el ocho puzle quién puede ser la heurística? Venga, ¿alguna idea de estimar cómo de bueno o malo es un estado, sabiendo que al final hay que dejarlo ordenado? Es decir, al final hay que dejarlo ordenado, este es el estado inicial, y al final hay que dejarlo ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la heurística de este estado? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguna idea? Bueno, ese podría ser una, pero la suma de distancia de cada pieza, ¿qué distancia, Juan? Por ejemplo, ¿cuál sería en eso la, cuál sería la distancia del 2? ¿Por qué? Dice la distancia del 2, 1, pero ¿por qué 1? Porque hay que moverlo, el 2, hay que moverlo un lugar a la derecha para llegar al final. ¿Y el 8? ¿Cuánto sumaría el 8? ¿Cuál sería la distancia? 2, porque el 8 hay que moverlo, el 8 tiene que quedar aquí, hay que moverlo. 1 a la izquierda y 1 abajo, o bien 1 abajo y 1 a la izquierda. Está claro, pero también habría otra posibilidad, la que Juan dice es una, que es suma de distancia. Pero sin distancia, porque claro, cuanto más compleja sea la heurística, más coste va a tener calculada cada vez la heurística. Sin distancia, ¿qué otra heurística le podríamos usar en el problema del 8 público? Que no incluya distancia. Lo que dice Juan, ¿no trae? El número de piezas que no están en su sitio. Vamos a ver, si yo uso la primera, vamos a llamarle esta primera heurística, el número de piezas que no están en su sitio, lo que estoy contando. ¿El 2 está en su sitio? No. ¿El 8 está en su sitio? No. ¿El 3 está en su sitio? Sí. Bueno, pues si lo hago, hay 4 piezas descolocadas. El número de piezas descolocadas respecto del estado final. En el estado final todas están colocadas y la heurística es 0. Ha quedado clara la primera heurística, ¿no? Es número de piezas descolocadas. Entonces, en este caso, pues tengo 5 piezas descolocadas. Bueno, no, perdón. Y la segunda heurística, que es las sumas de las distancias. Si voy sumando las distancias, como comentamos antes, para cada una de las piezas descolocadas, calculo la suma. En fin, las que están colocadas, su distancia al final es 0. Y en este caso, la heurística sería 5. Vamos a considerar estas dos heurísticas en el problema del 8 puzle y cómo se traducen esas heurísticas a la búsqueda. Bien. Bueno, lo veremos a continuación. Pero vamos a volver otra vez al problema de las ciudades. Mirad, antes hicimos la búsqueda por el coste. Pero si en lugar de por el coste, la búsqueda la ordeno por la heurística, entonces vuelvo al problema de las ciudades. Tengo otra vez los cuatro sucesores. Y ahora no calculo lo que me ha costado. Es decir, la heurística de Sevilla-Almería, si pudiese ir de Sevilla-Almería, en distancia, en línea recta sería 325. Bueno, entonces, calculo los sucesores de Sevilla. Y para cada sucesor, estimo la distancia a la que se encuentra de Almería. ¿Quién es el que está más cerca de Almería? Málaga. Entonces, este es el que expando. Me da Granada. Y Granada tiene 106. ¿Quién es el que está de los abiertos? Granada, Huelva, Córdoba y Cali. ¿Quién es el que está más cerca de Almería? Granada. Este es el que lo expando. Me da Almería-Jain. Almería, ¿qué heurística tiene? Cero. Entonces, ¿quién es? Considero para analizar Almería. Y mirad que rápidamente he llegado a la solución. Y los demás no lo he tenido que analizar. Comparar esta búsqueda, que es el problema del viaje usando heurística, a la que hicimos antes, que en lugar de usar heurística, lo que estábamos usando era coste. ¿En dónde he analizado más nodos? Mirad, aquí tuve que analizar nueve nodos, porque muchos no me llevaban a la solución. Y en cambio, si introduzco la heurística, que me ayuda a buscar en lugar de nueve, ¿cuánto he analizado ahora? Tres, porque el cuarto ya es la solución. Habéis observado la ventaja de que el número de nodos que analizo, y por tanto el tiempo, el espacio y todo lo demás, ha sido mucho menor usando heurística que usando coste. Eso ha quedado claro, ¿no? No hace falta que digáis que sí. Bueno, pero volvamos al problema del ocho puzle. Los números están muy chiquititos, pero en fin, mirad, mirad la idea. Yo uso la heurística uno. La heurística uno, que era el número de piezas descolocadas. Bueno, tengo el ocho puzle y este tiene heurística cuatro. Hay cuatro piezas descolocadas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo mover el hueco a la izquierda, que me daría esta posición. Puedo mover el hueco abajo, que me daría esta. O puedo mover el hueco a la derecha, que me daría esta. Bueno, y cada una de estas, cada uno de los tres asesores, calculo la heurística. En el primero, quedan cinco piezas descolocadas. En el segundo, tres. Y en el tercero, cinco. Entonces, de estos tres, ¿quién es el que cojo? El que tiene menor heurística, el del centro. Ese es el que desarrollo y me da estos tres. Este tiene heurística tres. Este tiene heurística tres. Y este tiene heurística cuatro. Ahora comparo. Cinco, cinco, tres, tres, cuatro. ¿Cuál cojo? Uno de cinco. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo la búsqueda, pues he tenido que analizar siete nodos. ¿Vale? En lugar de... Todo porque, déjase que si lo hubiese hecho en anchura, todo esto, hubiese habido aquí un grafo mucho más grande. Pues cada uno de estos también me estarían dando posibles sucesores. Veis que ya, con esta heurística, la búsqueda, lo que es el grafo de búsqueda, lo he reducido. ¿Pero qué pasa? En el mismo problema, si en lugar de usar la heurística uno, uso la heurística dos. ¿Qué creéis? ¿Que voy a analizar más o menos? ¿Qué heurística es mejor? ¿La uno o la dos? ¿Quién estima mejor la distancia al final? La dos. Porque no solo es el pieza descolocada, sino cómo de descolocar está la pieza. ¿De acuerdo? En la suma de distancias. Como es una heurística más fina, pues entonces, se debe de esperar que se analice menos, que el grafo sea menos. Mirad, aquí os pongo con la segunda. ¿Veis que los que está analizando, que son todos estos de aquí, que tienen numeritos, con la segunda heurística, son los que intervienen en la solución? En cambio, aquí analizó, el ejemplo es muy chico, este lo analizó, generó toda esta parte de aquí, que eso no le servía para nada. Bueno, en el siguiente, habéis visto que ha ido directo a la solución. Cuanto más peor sea, más complejo sea el problema, pues mayor será la reducción si la heurística es buena. Bueno, y eso sería el primero, el mejor, y ahora aquí tenemos como dos criterios. Lo hemos ordenado por coste. Eligiéndolo por coste. El coste es una información segura. El coste es, bueno, y si no hay coste, sería el número de pasos. En el problema del ocho puzzle, el coste es el número de movimientos. Y en el segundo, lo hemos ordenado por heurística. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría una posibilidad que es ordenarlo por coste, que es lo que llevo reunido, más heurística que una estimación de lo que me queda. Cuando hago esa combinación de heurística, de coste con heurística, pues entonces obtengo un algoritmo de búsqueda, que es el algoritmo A estrella, donde lo ordeno por la suma del coste y la heurística. Bueno, y entonces, si hago eso, y lo estoy ordenando, bueno, pues si la heurística es estimable, me va a dar, la ventaja es que me va a dar la solución del camino más corto analizando poco. Aquí tenéis el problema del viajante con el A estrella. A estrella es ordenando por coste más heurística. Veis que he analizado prácticamente lo que están más uno más, el Córdoba. Y pero, tiene la ventaja que me ha dado la solución más corta. Bueno, no me voy a meter en las propiedades teóricas de las estrellas, no me voy a meter cómo se le ocurre a uno la heurística. Bueno, y con esto, aquí tenéis más la bibliografía si queréis verlo, este libro es muy recomendable, en fin, quien quiera aprender algo más de todo esto de búsqueda, pues aquí estamos rascando las superficies de los problemas, que lea el capítulo 3 del libro de Russell y Norby de Inteligencia Artificial, que lo tenéis en español o si queréis la tercera edición lo tenéis en inglés. Y con eso, pues, hemos terminado la segunda parte de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta de la segunda parte antes de que hagamos el descanso y pasar a la tercera parte? ¿Alguna pregunta a la una? ¿Alguna pregunta a las dos? Bueno, pues entonces hacemos el descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!